Y estaba lo nuevo de Honguito y Ozuna. Para el que no sabe, Honguito era del movimiento paralelo y pasó a ser del coro de la maldad, del Alfa Récord. Señores, fuertes medidas para frenar el COVID en Santo Domingo. En la capital la cosa está fea, fea. El presidente Luis Abinader reveló que esta noche anunciará nuevas restricciones para tratar de frenar el rebrote del coronavirus en el Gran Santo Domingo. Entiéndase, Santo Domingo la capital, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y también Boca Chica. Principalmente esos municipios que conforman el Gran Santo Domingo. El presidente visitó un centro de vacunación en Barahona donde encabezó un consejo de ministros y directores y adelantó que tan pronto culmine su agenda en la ciudad sureña, retornará a Santo Domingo e informará de las nuevas medidas restrictivas. En las últimas semanas se ha informado de un incremento de la positividad de casos COVID, lo que impidió que se iniciaran las clases semipresenciales. Tenemos ahí las declaraciones del presidente. Lo que es que es sábado, lo que es así. Esta tarde, noche, vamos a anunciar restricciones para el Gran Santo Domingo. Porque la situación lo amerita. Así que esta noche, esta tarde de la noche en la que regresemos, ya se están preparando, estamos haciendo todos los análisis. Porque el Gran Santo Domingo ya amerita tener una restricción. ¡Mucharon al presidente de la república! Entonces dijo que, bueno, como saben, hoy iniciaban las clases presenciales o semipresenciales, excepto en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal. En las últimas semanas se habían reportado que el grueso de pacientes que acuden a vacunarse contra el COVID-19 lo hacen solamente los días lunes, martes y miércoles, bajando la asistencia para el jueves, viernes y sábado, porque a partir de la inoculación tendrán que esperar 72 horas para tomar alcohol. Por eso mejor prefieren vacunarse en semana y no en fin de semana, porque no quieren parar el teteo. No quieren parar el teteo, ¿no? Bienvenido a la República Dominicana. Eso es lo que está pasando, pero mira qué es. Sabemos que la población que más contagia es joven. Entonces, no todos se están vacunando. Y lo que lo hacen es por esa medida de que hacerlo temprano para irme a beber. Y también esos teteos que están pasando en el malecón de Santo Domingo, que no se han bajado. Porque yo me vacuno, no es que yo soy inmune y que ya no me va a dar y que yo no la puedo contraer ni que se la puedo dar a otra persona. Y eso es lo que está pasando, que estamos mal informando a los jóvenes, diciendo vacúnate, todo está bien, sigue, disfruta. Eso no hay que tener un control, pero todavía esto no se ha terminado. Sí, porque la gente está entendiendo otra cosa. Tú te vacunas, ¿verdad? Te da el COVID, pero tú puedes contagiar a otra persona que no está vacunado y le puede ir mal. Exactamente. Tú me entiendes. O sea, son medidas, son varias medidas que no se han explicado todavía correctamente y que deberían de explicarlo. No es nada más, vaya y vacúnese. No, vaya y dé una charla. Vea, cuando usted vaya, ¿están dando charla? No están dando charla. Tienen que dar charla también. Nada más me puse la adyección y ya, den una charla. Explícale, mire, usted se está vacunando, usted se va a hacer inmune, pero no es que usted le va a dejar de dar el COVID, le va a dar el COVID y puede contagiar a otra persona. Sigue usando su mascarilla y ese tipo de cosas, porque no a lo loco. Claro. Y por esta situación, ¿verdad? Es que la capital está altísimo, el nivel del COVID. Prácticamente no hay camas en unidades de cuidados intensivos. Y por eso, pues, parece ser que el presidente va a bajar durísimo esta noche con medidas para frenar el COVID en la capital. El toque de queda, vuelve de nuevo, van a poner una medida fuerte cuando viene y vuelve a la ONU en la tarde, el recorrido de nuevo. Entonces, eso se lo están buscando ustedes, los dominicanos, se lo están buscando, porque no, de esos teteos se desesperan, no vamos a salir de esta. Ahora el presidente la va a dar para ponerlo a una de la tarde, ahorita está usted quejándose. ¿Sí, Camila? No, eso, que ahí sale todo el mundo a quejarse cuando ya no tranquen de nuevo. De nuevo. Y mira, yo voy a decir algo de la capital, porque el problema de la capital es que es una ciudad muy superpoblada, viven 3 millones de habitantes y más o menos 5 millones se mueven, o sea, que van para el Cibao, que van para el sur, que van para el este. O sea, es una movilidad humana muy enorme. Entonces, se veía venir esto, ¿qué iba a pasar ahora? Y la gente en la calle sin mascarilla. Y la falta de verdad, de la comunicación, todo eso ha contribuido a que hoy la ciudad de Santo Domingo esté así, por eso pues el presidente va a anunciar las medidas hoy. La gente anda sin mascarilla en la calle, yo me pongo la mascarilla en un coro y nada más me dicen, pero quítate eso. Pues todo el mundo sin mascarilla y yo, que me quite esto, me quita. Tú sabes, ya tú solo con la mascarilla te vea hasta ridículo, porque todo el mundo está normal. Y es que la gente piensa que esto se acabó, esto no se ha acabado. Hay que pedirle a Dios por todo. Que Dios nos ampare, que él sabe lo que hace. Porque aquí yo veo un tiri-jala y un desorden en esto, que yo no entiendo. Vamos a llamar, pónganme los números ahí, dame el favor. 809-725-0505. ¿Qué opina usted? Un nuevo toque de queda a nivel nacional. ¿Eh? ¿Sí o no? Dialogue con nosotros. O sea, lo van a poner en el país entero, ¿no? No, no, yo no creo que sea de Santo Domingo nada más. Se lo van a poner aquí, en todos lados. No, aquí no. Es que, por ejemplo, aquí se hacen los juntes, pero que hay un más contado que allá. Yo no he hablado con él, yo voy a hablar con él en las próximas horas, con Luisito. Luisito. A nuestro señor Luis Abinader, porque somos amigos de cuando no creían en él. Amigo, nosotros. Nosotros cenamos con Luis Abinader y en la Messi de todo, cuando él no era nadie. ¡Pues, hola, buenas! ¡Buenas, jóvenes! ¡Sí, buenas! ¿Está usted de acuerdo? ¡Sí, claro que sí! ¡Que lo pongan! ¡Que lo pongan! ¡Sí, que lo pongan! Ahí está la dama, está de acuerdo que lo pongan de nuevo más restringido el toque de queda. Sí, que lo va a rendir que para el de ahora. Yo no quiero, ¿no? 8-9-7-25-0-5-0-5-0-5. Usted puede opinar sobre el tema, si usted quiere que pongan el toque de queda. El toque de queda de nuevo, más alto, ¿qué se dice? Más alto, más fuerte, más fuerte. No solo el toque de queda, sino medias más restrictivas. Sí, sí, son las medidas. Porque realmente el toque de queda de usted está trancado en la casa, eso no cambia nada. Son las medidas. Gusta usted si anda sin mascarilla en la calle, fruta. Sin mascarilla. No te quedes sin mascarilla. Que te agarra sin mascarilla. Todo el día. Tienen que usar su mascarilla, 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 mascarilla. Tienen que usar su mascarilla. Esa es una medida. No el toque de queda de que el fulano que no se haga es la mascarilla, porque la gente no está usando mascarilla. Y el distanciamiento social. Y el distanciamiento social. No, yo siempre tengo mi alcohol. No, no, descarta el distanciamiento social. Qué mejor brega y con vaca y con fuego. Pero la mascarilla, la mascarilla. No, olvídate de eso, porque tú puedes estar helado. No, que yo qué. No, ahora viene este siniquito. He sido un ejemplo en discoteca. No, usted no trae mascarilla. Si lo vemos sin mascarilla en la discoteca para afuera. No, es mascarilla. La vacuna, es que no te ha vacunado. Tiene que enseñar al supermercado. Muéstrame su tarjeta. Tu tarjeta de vacunación. Esas son las medidas que tienen que tomar. Usted le pusieron sus dos vacunas. Sí, usted duró cuatro semanas después de las dos vacunas sin ningún tipo de problema. Ah, para la mano. Se llama control. Llevar control. Esas son las medidas que tienen que tomar. Tienen que llevar un control. 809-725-0505. Ahí usted puede opinar, desahogarse sin malas palabras. Si está criticando a la gente también. La gente está criticando también. Venga, usted hágalo aquí. Yo opino que el toque de queda lo deberían poner en los pueblos donde más está yendo. Bueno, buenas. Buenas, buenas tardes. Saludos, damas. Mi amor, mira, estoy llamando para decirte que... Que sí, en realidad, se debe de continuar con el toque de queda porque usted sabe que hay muchos contagios en el país. Y sí, estamos de acuerdo. ¿Está de acuerdo? ¿De dónde lo llama, dama? Del barrio San Pedro. Del barrio San Pedro. Muy bien. Un saludo. Activo con nosotros, desahogarse. Alba. Alba. Un placer, Alba. Muchas gracias. Alba. Voy a amar. Alba. Alba Paz. Hay una... Ay, 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 señores. Todo el mundo está de acuerdo en que se tomen medidas. Las medidas no son el toque de queda, dama. No. Es que... Hello, buenas. Hello. Hey, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. ¿Y ustedes? De Samaná. De Samaná. ¡Ah! ¡Sí! 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 Yo estoy de acuerdo en que todos los viejos respostos son carillas. Y nosotros los jóvenes que siguen del teo. Ah, que tú quieres seguir el teo y los señores le pongan la vuelta. Exactamente. Así que te gusta este lindo, ¿eh? ¡Qué bello es el muñeco de Samaná! Un saludo a la gente linda de Samaná, que siempre está con nosotros. Un saludo a Jessica también, que es nuestra amiga fiel televidente de lo que es Los Osobrosos de este equipo táctico. ¡Eh! 8097. ¡Hello, buenas! Oye. Solo que no tienen otro programa. ¡Hello! Buenas. Buenas. Saludos. Que la pongan más fuertes. Es que anden sin macarillas que le metan muchas. Así es. ¿De dónde nos llama? Activo, San Martín. San Martín, mi gente de San Martín. ¡Rabu, chivo! ¡Ey, ey! Que siempre lo ve a ustedes. Gracias, gracias, hermanos. ¿Estamos? Si me ve... La visión aquí, no apures. Si me ve por ahí, nos tiramos una foto. Claro, así es. La gente está pidiendo a gritos esto, porque hay unos desorden que la policía no ha sabido manejar, que tienen que arreglar este menudo. Exactamente. Camila. Pero más fácil lo van a poner esas restricciones en la capital, porque no han controlado todavía esos paris clandestinos en el malecón, que hablaron de eso recientemente. De esas actividades que se están haciendo, y no hay un control. Todo el mundo pegado, los carritos, con bocinas y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí que hay que comenzar, porque así fue cuando inició la pandemia. El pueblo que más sufrió en ellos fue Macorí, y primero pusieron el toque aquí, y después así fue ocurriendo en los otros, pero hasta que no haya ese control, nada va a parar. Exacto. Es cierto lo que dice nuestra compañera Camila, que después, si lo ponen en Santo Domingo, se va en todos los pueblos, depende del contagio. Sí, depende del contagio, el foco, que esto, que lo otro. La gente debe vacunarse. Vacunate, 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 vacunate. Dime que vacunarte, por la gracia del señor. Sí, en la sala de espera tan... Santo Domingo está bien complicado en cuanto al contagio. 809-725-0505. Usted puede interactuar con nosotros y dar su opinión sobre este... El presidente va a hablar en la noche. Un chocolate con pan de agua y mantequilla. Mantequilla, para escuchar al presidente. Sí, para escuchar al presidente, tranquilo, mi hermano Luisito. Sí. Oye, esperando, pues, a la gente de Santo Domingo, ¿verdad? Que este mal momento de la pandemia, pues, traten de superarlo, ¿verdad? Esperando desde aquí nuestra solidaridad, nuestro ánimo. Sí. Para que la gente de Santo Domingo pueda superar esto y pueda, pues, tener la normalidad, o dentro de esta situación del COVID, ¿no? Una normalidad ya mucho más tranquila, más suave. Es así. Sí.